Esta semana en Como Dice el Dicho, las historias nos hicieron sufrir bastante. Yo te he tratado muy bien, pero básame lo que es bueno. No, dime algún dicho. A buen amigo, buen abrigo. Ay, mi amor, ya se va a pasar, siempre es igual. Cada mes es lo mismo, mamá, yo te juro que ya no puedo, ya no puedo vivir con este dolor. Tranquila, mi vida, solo son cinco días. Voy a perder un semestre en la universidad porque hoy no me puedo levantar con este maldito dolor. Primero, conocimos la historia de Antonia, un adolescente que decide quitarse la matriz para poder vivir sin dolor a causa de una enfermedad que tiene. Hecho que la pone en conflicto con su mamá y su novio, pues no aceptan que se haya negado a la posibilidad de ser madre en el futuro. ¡Qué fuerte! ¿Tú qué hubieras hecho? Te vas a quedar sola, sin hijos y hueca por dentro. Y tú lo que me ofreces es ser una pareja frustrada con la necesidad de justificar sus decisiones a cada rato. ¡No, pues qué padre! ¡Qué padre! Mira, Jacinto, la neta, no veo la manera en la que tú y yo podamos hacernos felices. No hay mejor lugar como el hogar. Mi hijo, mira. Mira cómo estás creciendo. Mira. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa de qué? ¿Por qué me tocas así? Eres mi hijo, ¿cómo quieres que te toque? ¿Cómo eso? ¿Cómo tu hijo? Estás diciendo puras tarugadas. No sé por qué me senté contigo a tomarme esas cervezas. Mejor tómatelas tú solito. Después, nos llenamos de mucho coraje al ver la historia de Andrea y su hermano, pues tras la muerte de su madre, se mudan a casa de su padre, quien es un hombre violento, por lo que son sometidos a todos sus abusos, hasta que un día, Isaí decide contarle todo a su tío y es así como su padre paga por todo el daño que les hizo. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces en mi cuarto? Nada, nomás vine a ver cómo estabas. ¿Por qué me estabas tocando? ¡Andrea! ¡Andrea, ven! ¿Por qué te estabas haciendo nada, man? ¿Me querías bajar de short? ¡Ah, no es cierto! ¡No, no! Una aguja en el pajar es difícil de encontrar. ¿Qué pasó? ¿A qué vienes, Diego? Vengo a decirte de frente que no sé qué hacer. Estoy enamorado de ti como un verdadero idiota. Por último, nos puso a pensar bastante la historia de Sole, quien vive en conflicto al enterarse que su padre le fue infiel a su mamá. Pero todo cambia cuando ella besa al novio de su mejor amiga, hecho que no la deja estar en paz hasta que un día decide contarle toda la verdad. ¿Tú la hubieras perdonado? ¡Ya! ¡No podemos seguir haciendo esto! Porra, es que me encanta. Somos el uno para el otro. No pienses, ya. ¿Cómo no quieres que pienses? Si vamos a dañar a quienes más amamos. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son esos a quienes más amas? ¿No te gustaría que tu hermano le hiciera lo que te hago a ti, eh? Sigue viviendo los momentos más impactantes de Como Dice el Dicho, de lunes a viernes a las 5.30 pm, con las estrellas. Nunca sabes lo que tienes, hasta que lo pierdes. El dar sin pedir a cambio te convierte en héroe. Como Dice el Dicho, la vida te da sorpresas, no existe nada imposible, ni mal que por bien no venga, como dice el Dicho.